Familia, familia, familia ¿Qué? ¿Qué? Va a decirle Hola, I love you ¿Contá en inglés, Tati? Sí ¿Contá? ¿Cuántos tenés? Tati Aquí estamos haciendo en la segunda parte del video del pano de manzana ¿Qué? ¿Qué es eso? Hoja Maíz Mis Ah, es para bañarse Ah, pues sí Ahí déjalo, ahí tenés mal Ah, es que la mía también está pintando su papelito maché ¿Qué es eso? Pintura 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 ¿Y eso qué es? Pintura Pintura también en su dedo Mire pues Aquí queremos hacer un café Un café Un café Un café con pan Un café con El café dice que se puede hacer del verde con rojo Mira Mire pues Este barbolito parece como que si nevara aquí va Es un palo de manzana Es un palo de manzanitas elaborado Varios suscriptores dicen que primero yo que le saque un 10 No Hay que ir a grabar el profesor para que le dé un 10 también Porque viendo la cámara tal vez da el 10 para que salga en YouTube Dice de un solo que 5 No hombre pues sí Y como hay quien para cuando ve la cámara va Es diferente Y después va a decir No pues no va a decir 5 porque se le cayó le voy a decir No pero va a decir Porque yo me quemé también Ay Dios mío Tía blanca está comiendo el estilo como cuando ya tortilla tostada con queso A tía blanca O no Tortilla con sal Don Quique Cuando venga don Quique va a comer tortilla con sal Con queso amarillo Con queso amarillo Con queso amarillo Y aquí Que me vea ni amar y ella dice que quiere comer tortilla con queso cuajada Pues aquí estoy comiendo mire Voy Voy a comer por usted Queso seco Y una basada de café Ajá pero el café no lo dice porque no lo ve la da Es suyo dice Así es que estamos viendo a la pintora Tati ¿Ve? ¿Qué? Ah va a pintar usted también a los suscriptores Píntelos pues A todos los que nos están viendo Píntelo de carita verde Sí No me da el café No le da el café No me da el café Sí dale Verde marrón medio No le da el café a usted No le da el café a usted No le da el café El barco El barco Y aquí le van a poner todo ya A pintarlo como un suscriptor dijo que quería ver cuando me estuviera pintando y ya cuando esté terminado Ah bueno entonces vamos a esperar acá que empiece a pintar para ver cómo va a quedar el colorcito que le van a dar Bueno entonces se ha empezado a pintar el palito por acá e hizo la preparación de la mezcla para lograr un colorcito cafecito ¿Verdad? Sí yo creo que me quedó café Bueno pues si no pues bien yo veo que sí está cafecito ¿Qué? La pestaña ha pintado Ah se ha pintado usted Ah bueno pues La Tati va a salir igual que yo le gusta hacer manualidad Ah bueno ah está pintando la niña ¿Se está haciendo las cejas usted? Ah vale está bueno Sí ¿Se va a hacer las cejas blanquita también? No de señor ¿Ah? No de señor No? vaya pues eso está bueno Vale Bueno vamos a ver acá cómo pinta Cómo se pinta el arbolito aquí vamos a esperar un momento Hoy voy Hoy voy Hacerle el oso Ah hacerle el oso Ah hacerle el oso I get it Bien pati porfa decirle Voy a decirle Voy a decirle Voy a decirle Agua echarle de ti agua con agüita esa Esta Esta no Esta Esta Yo le la broma No manzana no Como ya están pintadas A por ahí Voy a ponernos Poquito 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 OM ¡Muy bien! ¿Usted es Rambo? ¿Has visto? ¿Usted es Rambo? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Pinta a la blanquita! ¡Pinta a la blanquita! ¡Ay, qué bonita! ¡Pintala, pintala, pintala! ¡El oso! ¡Pinta a la blanquita! 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 Bueno, queridísimas familias, aquí ya está listo ya el arbolito. Como ustedes pueden ver acá. Un pajarito. Así ya está finalizado, ¿verdad? Un pajarito para ponerlo ¿dónde? ¿Abajo o arriba? No, nada. Como yo había dicho que lo íbamos a mostrar ya cuando estuviera... Ya cuando estuviera ya terminado. Pues la verdad le ha quedado bastante bonito, fíjese. Y ahorita la blanquita acaba de ir... ...porque fue a cenar, no había comido. Por eso que ahorita estoy dándole yo los toques finales. Voy a hacer un poquito de despega porque... Para que no vaya a despegar. Ajá. Yo creo que me ha quedado bien. Ajá. Voy a echar este cafecito en el... Aquí sé porque es lo que lleva. Fiera que este me ha costado esto. Sí, verdad. A lograr este, hacer este pajarito. Mmm... Ya está bastante... seco. Ja, ja, ja. Y le va a echar más pintura marina. Acá va. Ah, ahí lo va a poner, va. Sí. Vamos a echarle bastante silicón. ¿Por qué? Para que pegue bien, ¿verdad? Sí. No tenía que saltar el pajarito que se come la fruta. Ja, ja, ja. Y dos pajaritos son. Mmm, bueno. Ajá. Bueno, querida familia, sí se ha hecho este arbolito de papel maché. Ajá. Así que, saluditos para todas las lindas personas. Y nos vemos en un próximo video. Dele vueltecita. Dele vueltecita para que vean cómo está el pajarito. Ahí está, mire. Bonito, con buen detalle. Esperamos que se va a sacar un 10. Saluditos para todos. Bendiciones. ¿Eh? Sí.